Hola amigos, bienvenidos siempre más aquí a Tube Práctico. En este episodio les voy a enseñar cómo hacer un cojín para una silla de un bebé. Me di cuenta que mi hija es muy activa y a la hora de comer a veces es un poco difícil y también me he dado cuenta que se mueve mucho y a veces se está pegando mucho en la cabeza. Así que se me ocurrió esta idea de hacer este cojín que puedo poner por encima para que ella cuando se esté moviendo muy bruscamente tenga que estarse pegando y que va lo que se lastima. Ahora, el material que estoy usando es uno de los materiales más baratos que hay y los puedes encontrar en Walmart por creo que 3 dólares el metro cuadrado y la verdad es que uno de los que me gusta es de que es muy delgado y a la vez también es muy fácil limpiar y no tienes que estar preocupando que deje cosas o manchas permanentes. Esto lo estoy haciendo de dos partes. La parte grande la voy a poner en su espalda y lo voy a hacer un poquito arriba de su cabeza así de esa manera cuando ella se siente ella va a tener ese respaldo en el que le va a ayudar también a que no se esté golpeando. No soy un experto para coser pero sí me está quedando algo bien. Ahora la parte que voy a usar para sentarse voy a usar esta camisa vieja ya que el material es un poco más suave y no es tan incómodo y siento que esto va a ser más sencillo y a la vez no tengo que estar gastando o desperdiciando material. Recuerden que las medidas que ustedes utilicen van a ser muy diferentes a las medidas que yo estoy usando ya que las sillas no van a ser iguales o el método en el que ustedes usen para sentar a sus hijos obviamente va a ser muy diferente también al que yo estoy usando. Pero una vez que ya terminé ahora lo voy a empezar a rellenar para que esté cómodo. Y al final voy a unir ambos y los voy a coser juntos y al final de mucho trabajo esto es lo que tenemos. No quedó nada mal, está muy aconchonado y lo mejor está cómodo también así que no tengo que preocuparme que esto sea incómodo para ellos. Gracias por este video ya lo saben amigos si el video les gustó por favor denme un pulgar arriba y suscríbanse a mi canal y estén pendientes de los próximos videos que estaré haciendo en el futuro. Hasta la próxima.